Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este, tu canal. Mis hermanos, estoy en Costa Rica, estoy muy cerca de una comunidad que se llama Monterrey. No sabía que tenían un Monterrey también aquí en Costa Rica. Está muy cerca de la fortuna y justo el Airbnb donde nos estamos quedando. Es de otro nivel, Casa Villa Guadalupe. Muy cerca del Arenal, muy cerca de la fortuna. De verdad es muy confortable, es envidiable dormir con estos sonidos de naturaleza acompañado de este clima. De verdad, muy, muy recomendable. Tienes que venir aquí a disfrutar de una noche simplemente. Bueno, si son más noches, está perfecto. Pero con una tienes para saber que es un gran lugar para hospedarse. Está lista para recibirte a ti y a tu familia. Aquí en Costa Rica. Esta región la tienes que conocer. De eso no hay duda. Entonces, ¿por qué no quedarse en un gran lugar como esta casa? Casa Villa Guadalupe. Una de las cervezas típicas de este país se llama Imperial. Estas son dos de sus presentaciones. Tienen más, obviamente. Yo los conocí por un spot, un anuncio en televisión que dicen, Mae, somos potencia mundial y vaya que tienen razón. Entonces, por primera vez, mexicano reacciona al sabor de Costa Rica a través de una cerveza muy típica de acá. Que, por cierto, amigos, quiero mencionar que no es patrocinio. De verdad que no. Entonces, voy a ser muy honesto. Si no me gusta, pues lo voy a decir. Lo dudo. Mae, tengo buena garganta. Esta voy a probar primero. Me llama más la atención. Tal vez en tema de marketing pudiera ser ahí que te atrapa más rápido. No sé. Esta se llama Imperial Silver. Se ve más elegante. Me gusta, me gusta el empaque, lo que es la lata, el diseño y todo. Mexicano reacciona a cerveza tica. Somos potencia mundial. En eso sí coincido completamente contigo, Imperial. Vamos a ver. Ya. Tengo sed. Ah, no. Me sabe muy familiar. ¿A cuál? No sé. Déjame, me acuerdo. Esta es clara. Sí, va de cerveza clara. Sí, ok. ¿Pudiera ser a la Corona Light? No sé. La estoy tratando de recordar. Tampoco no soy un borracho tan cantado, amigos. Tranquilos. Creo que sí pudiera parecerse al sabor de la Corona Light. Pudiera ser. No sé exactamente, pero es un sabor ligero. Se me hace ligero. O sea, puedo tomar sin problema esto seguido. Y no me cansa, no me empalaga. Me gusta. Sí, es buena. Sí me gusta. Tiene un saborcito ahí al final un tanto amargo. Creo que esta lo va a evitar. Silver. Porque tiene más o menos porcentaje de alcohol. Tiene exactamente lo mismo. No sé cuál sea la diferencia. Si ustedes lo saben, ahí en los comentarios me lo dicen. Vamos a probar ahora esta presentación. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal está ahora. Ah, sí. Mucho más ligera. Mucho más ligera. Me gusta. Sí, creo que... Es que, a ver, voy a ser bien honesto. Yo casi no tomo. O sea, a ver. Este, cuando tomo cerveza, me tomo tres, cuatro y se acabó. Con eso ando arreglado, ¿no? Para traer una buena noche y todo. Soy más de vinos, licores. Pero sí me tomaría, yo creo que por lo mismo, por esta razón que te digo, me tomaría mejor esta. Me gustó mucho más ligerita. Aunque esta no lleva la leyenda de que es light, tal cual. Simplemente me lo muestra en su brandeo. O sea, en imagen, en diseño, sí me muestra que es un poquito más ligera en apariencia. Me gusta. Es buena. Puedo decir que tienen una buena cerveza. Como les digo, es una de las más, este, típicas. Y como no estoy patrocinado, puedo mencionar la otra marca, que es Pilsen. Entonces, yo creo que son como las dos más famosas de este país. Las más, este, vendidas, reconocidas. Y, por qué no, tal vez mañana o pasado, pruebe la Pilsen y también les diré qué tal. Mucho gracias. Y, amigos, hasta aquí el video de hoy. La verdad, me gustó. Honestamente, les digo, me quedo más con esta, un poquito más ligera. Me gusta incluso hasta más la lata. Pudiera ser que esta sea la más tradicional, la más vendida, pudiera ser. No sé, me suena. Pero sí me quedo con esta. Bien ahí. Me gusta tu trabajo, Imperial. Buena, buena cervecita. Entonces, pues, les mando un abrazo. Pura vida. Gracias por ver este video. Ya saben que si les gustó, pueden compartirlo con sus amigos. Comentar acá abajo, ¿qué marca prefieres tú? ¿Imperial o la Pilsen? Y si es la Imperial, de estas dos, ¿cuál te gusta más? Yo soy César, sígueme en mis redes sociales. Pura vida. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.